La experiencia nunca se jubila, las ideas siempre se oxigenan y uno va creciendo conforme va caminando en la vida. Si asimilas como experiencia lo que puede ser tu madurez política, ponla al servicio, pero yo no tendría ningún objetivo distinto a querer estar presente en esta hora tan importante de la política y de la vida en México, porque soy un hombre realizado en todo sentido. Pero este es el momento en el cual uno tiene que arriesgar. ¿Qué tipo de campaña ofrece? Mira, cuando un hombre o mujer no arriesga por sus ideas y por lo que cree, es que o no tiene ideas o no cree en lo que dice. Y yo tengo ideas y creo en lo que digo. Una campaña muy sencilla de comunicación que evite los grandes mítines, los acarreos estos que estamos viendo de camiones y otros más. Hay que platicar con los buenos comunicadores, aquellos que tienen audiencias que quieren escuchar lo que uno piensa. Hay que acudir a ellos y evitar todas aquellas simulaciones de popularidad que uno ya no necesita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte y decirles, esto es lo que yo creo, así pienso y por eso estoy.